Productores michoacanos apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico arrancaron la feria de dichos productos a comercializarse en cadena de supermercados conocida como Soriana. En esta nueva temporada de promoción y venta de productos de agroalimentos participan 27 empresas locales y que, bueno, pues venden desde el pan hasta un mezcal. Son 120 productos a encontrar en las dos tiendas de Soriana, tanto de Morelia como de Uruapan, y dicha campaña estará vigente durante los próximos meses. El secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Jesús Melgoza Velázquez, destacó la importancia de la empresa comercial de vender y promover lo que se produce en Michoacán. Refirió que dichos productos son de la mejor calidad y se van a encontrar a muy buen precio. Por su parte, el gerente de Desarrollo Comercial de la cadena de supermercados, David Treviño, agradeció la preferencia de los productores y autoridades estatales por escoger a Soriana como la tienda de los productos michoacanos y se comprometió a continuar apoyándolos. Finalmente, las autoridades del sector se comprometieron a que habrá más ferias de este tipo en otras tiendas y supermercados del Estado para generar ese círculo virtuoso de productividad y generación de empleo y riqueza. Yasmín Ferreira, respuesta.